Tututururutututururututudutururututururutu Que bueno, dios Ay, por favor Mamá, espérame Mamá, quiero jugar Quita Simba, que pesado eres, hijo Venga, nunca juegas conmigo Que si, anda a ver Shhh, escúchalos Que guay Y la pena La estornuda Que si, anda a ver Si, anda a ver Wuuu No lo veo No lo veo No creo que jugaran contigo como tu quieres que jueguen Oye bebe que viene Mira, el león joven Si Encher Segu closed Escúchale